Vamos a rogar que las autoridades que están alrededor del escenario suban hasta aquí y vayan acondicionándose hasta nosotros. Así que por favor rogamos a todas las autoridades fuerte aplauso para recibir a las autoridades. Distinguidos alcaldes, autoridades, compañeros, diputados del Parlamento Andaluz, alcaldes, concejales, alborgeños, visitantes, todos sean bienvenidos a este Día de la Pasa. Muchas gracias por estar aquí. 14 ediciones ya del Día de la Pasa. Solamente permitirme felicitar, como no, a los galardonados que están aquí hoy. Graviel Marín como alborgeño del año. Roberto a la defensa del turismo, es un empresario holandés que está trayendo muchos turistas holandeses aquí a la zona. A José Antonio Castro que es por la defensa de la Pasa. A Juan Luis Navarro, periodista del año, y como no, como no, a un actor que está siendo muy conocido, que está en la cresta de la hora en estos momentos, y que para nosotros los alborgeños, y para mí como alcalde, es un honor tenerlo aquí hoy, es Antonio de la Torre. Un padrino de lujo, que a pesar de los días ajetreados que tiene, ha sacado un momentito para estar aquí con todos nosotros, y ya sabéis que va a ser la película que va a estar también en los Oscars. Por tanto, ya mismo lo vemos en Hollywood. Hay que decir, bueno, su éxito viene por la película que ha estrenado recientemente de gordos. Yo ya, para finalizar, decir que le doy las gracias a todos los que hacen posible esta fiesta, que según me dicen todos los datos, parece que este año ha rebosado todas las previsiones de gente que han venido de toda Andalucía. Dar las gracias, como no, al pintor más joven que ha hecho este cuadro, que se llama Álvaro, a la banda de Verdiales, a la banda de música, a los grupos de baile, a todo el operativo municipal que está colaborando, a la azafata y a todo el pueblo en general por su colaboración. Muchas gracias y viva el Día de la Pasa. Gracias a todos. Es un honor que el padrino de la decimocatorce edición del Día de la Pasa en el Borges sea Antonio de la Torre. A llegar el racimo, el alcalde de la localidad, por supuesto, José Antonio Ponce. Avisamos que pesa. Recibe la distinción de alborgenio del año, Gabriel Marín Fernández. Por su trabajo y difusión de la localidad, queremos que reciba esta distinción como periodista del año en la Axarquía, Juan Luis Navarro, director territorial del Centro de Producción de RTVA en Málaga. Distinción especial en defensa del turismo para Roberto Van der En. Por su trabajo y defensa de los intereses del Borges, recibe hoy la distinción especial en la defensa de la Pasa, el parlamentario andaluz José Antonio Castro. Le hace entrega del galardón Ignacio Navarrete, concejal de deportes de la localidad. A la calle más bonita y mejor engalanada del Borges, como ha sido la calle Pacífico. Vecino de la localidad y que recibe este premio por la calle más bonita y mejor engalanada, que ha sido la calle Pacífico. Ahora sí. Pues a continuación, para poner el broche de oro a este acto, la agrupación musical San Gabriel van a ser los encargados de ponerle ese toque especial con la interpretación de los himnos de Andalucía y de los himnos del Borges, que es una de las pocas localidades que se aprecia de tener himno propio. ¡Bravo! 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 Gracias.